Buenos días, un saludo Walter, hemos hecho la segunda prueba en realidad, la segunda prueba rápida, después de haber hecho una primera prueba PCR, donde mantenemos los valores de negatividad en cuanto a todos los que han sido testeados, no hay ninguna sorpresa ni ninguna novedad en el tema de algún resultado adverso, son todos negativos los jugadores y cuerpos técnicos que han sido testeados hasta el momento. ¿Eso significa que el cuerpo técnico tiene todos los jugadores a disposición? Sí, sí, los jugadores están todos a disposición, los que teníamos concentración en mutuo acuerdo con los jugadores, con los cuerpos médicos de sus clubes y con el departamento médico de la selección, habíamos decidido que los jugadores no se presenten hasta no tener un resultado negativo, y bueno, el día de ayer comenzaron los dos jugadores a ser parte del grupo y tenemos al plantel completo, más el jugador que teníamos aislado en esa concentración que también dio una prueba negativa, entonces hoy tenemos al plantel completo para poder hacer toda la actividad, el cuerpo técnico tenga la posibilidad de trabajar con todos. ¿Qué continúa con el protocolo? ¿Cada cuánto se van a hacer este tipo de pruebas? Este tipo de pruebas, las pruebas rápidas se van a realizar cada cuarto día, lo hemos comenzado a hacer a partir del principio de esta semana, la siguiente prueba va a ser pasado el día lunes o el martes de la próxima semana, también vamos a realizar una segunda prueba PCR de control y de seguimiento para poder hacer todo lo que manda el protocolo que hemos establecido como cuerpo médico de la selección. ¿Nadie que no tiene un resultado de una de estas pruebas puede acercarse a la selección? La idea del encapsulamiento es que cualquier persona externa a esta concentración debe ser testeada o debe presentar una prueba de menos de 48 horas o 48 horas de validez para poder ingresar, entonces en ese sentido obviamente que nadie tiene la posibilidad de ingresar a esta concentración sin una breve aprobación del departamento médico consensuado con el cuerpo técnico, inclusive el hotel está manejando esa misma normativa, cuestión de que el hotel no permite que nadie pueda ingresar, entonces tenemos tres puntos de autorización para poder habilitar a alguien, el hotel, el departamento médico y el cuerpo técnico.